Buenos días mis amores, buenos días mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita, ¿están bien chicos? Yo sé que están bien, buena vibra para ustedes y para mis papitos, bellos también, buenas vibras para ustedes, muy bien. Y esta vez vamos a continuar haciendo comunicación integral, ¿ya? ¿Se acuerda que estamos haciendo ya las, hemos hecho las vocales, las sílabas? Ah, pero antes de eso alguien me está haciendo recordar, me dice, mis, te olvidaste de algo, a ver, a ver, a ver, ¿qué será? Ah, claro que sí, antes de trabajar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lavarme mis manitos, mis manos siempre tienen que estar limpiecitas para poder trabajar y yo como siempre no me canso decirles, ustedes me trabajan en su cuaderno que está impecable y tiene que ser así mis amores, por eso los quiero mucho. Mucho. Muy bien, y vamos a continuar haciendo comunicación integral, no se vayan a olvidar de siempre leer sus cartelitos, ¿ya? No se olviden siempre leer cartelitos, a ver, leemos. Muy bien, entonces yo ya quiero pasar a otra sílaba, sí, yo también ya, porque ustedes ya saben ya un montón, son muy inteligentes. Entonces vamos a hacer percepción visual, ¿ya? Como ustedes ya saben la la, la le, la li, la lo y la lu, esta vez voy a buscar ya dónde está la sílaba que me piden, por decir la y lo voy a pintar con el color que me piden, la de color rojo. Voy a buscar todas las las que vea y lo voy a pintar de color rojo. Luego le, ¿qué color será? Azul, me dice, ¿no? Busco todas las le, despacio, con calma y lo pinto de color azul. Li, ¿qué color me piden li? Amarillo. Entonces cojo mi color amarillo y pinto toda la li de color amarillo. Lo de color verde, pinto de color verde. Muy bien, ¿ya? Y por último, lu, ¿qué color me piden? Anaranjado. Entonces voy a pintar el color que me indica, ¿ya? De nuevo, la, ¿qué color será? Rojo. Le, ¿qué color será? Azul. Me voy a la le. Li, ¿dónde está la li? Li, ¿qué toca? Amarillo. Lo, ¿qué color es? Verde. Y, Lu, ¿qué color será? Anaranjado. Después de pintar todos los colores que me están indicando, voy a contar cuántos he hecho y los voy a colocar acá, ¿ya? Vamos a trabajar percepción visual. Ya, mis amores, no se olviden de leer el cartelito, ¿ya? ¡Cuídense! 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 ¡Cuídense!